Un sistema de baja presión climática estaría ingresando al país durante este fin de semana, así lo dan a conocer miembros de la Mesa de Gestión de Riesgo en el sur del país. Hemos recibido los últimos pronósticos de parte de Senados en Copeco y nos menciona de un sistema de baja presión, alguna humedad que estaría entrando a todo el territorio nacional, lluvias para la tarde noche de este día jueves, también mañana viernes y el próximo sábado. Esto podría beneficiar un poco al agricultor que hizo sus cultivos en último momento, por decirlo así, o a finales de las recomendaciones que se habían dado en un principio, todavía puede levantarse un poco el maíz, no obstante pues ya hay reporte de algunas pérdidas en la región. Se menciona también que va a haber lo que son algunas tormentas eléctricas para la zona sur, hay que tener mucho cuidado con esto, recordemos los últimos hechos, ya hemos tenido varias personas que se han visto afectadas por el impacto de algunos rayos aquí en la región, así que las personas van a tomar las consideraciones necesarias. Estamos en periodo de canícula, pero es lo que siempre hemos mencionado, a veces se cruzan estos sistemas de baja presión, ondas tropicales que nos dejan algo de agua, que a veces hasta nos pueden dejar inundaciones en algunos sectores. Habríamos que esperar pues las dimensiones de cuántos milímetros de agua puedan caer en la región y así poder ver cómo se puede manejar la situación para estos tres días que sí pues hay pronósticos de lluvia y esperemos que acá en la región sur tengamos algunos chubascos de leves a moderados en horas de la tarde noche. Y es que la durabilidad del fenómeno podrían ser tres días, aunque estemos en tiempo de canícula, señaló Juan Gabriel Mendoza. Así es, se menciona que son tres días que estaría cruzando este sistema de baja presión por el país, se expectan lluvias para todo el territorio, más para la zona oriente, centro, sur y occidente del país y hay que estar pendientes ante cualquier situación que se presente en estos momentos. Mencionamos la canícula, sí, de verdad se está prolongando para el mes de septiembre, las verdaderas lluvias de invierno se estarían presentando los primeros días de septiembre. Estos son algunos sistemas o algunos eventos aislados que se cruzan por el país, pero que no podrían estar beneficiando para que los reservorios de agua, las lagunas, los mismos ríos quebradas puedan obtener algo de agua y así poder mantener en los niveles que se encuentran. Ante la vulnerabilidad del municipio de Choluteca, Juan Gabriel enfatizó que para este año se podrían estar repitiendo los mismos fenómenos que en años anteriores. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.